a san francisco esquina papi olivier al lado de la suerte estaba robando ladronazo si acabó en la suerte acabó y lo iba a ser galleta el otro día y trompa no tiene la suerte lo mataron hoy lo traparon un empleado de ella tenía mucha cuchara en la adentro la rompo la rompo